Una demostración de cómo funciona una bomba, que luego lo veremos mejor, lo veremos mucho mejor. Está encendiendo. Venga, a ver. Ahora. ¿No está? Ahora, ahora, ahora. Ahora, ¿veis? Es una bomba. Y luego la vamos a montar para la fuente. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Una bomba, que ahí veis cómo funciona. Bueno, luego lo vemos. Luego lo vemos cuando esté montada la fuente. Muchas gracias. Ya está, ya está. Vamos, ¿qué? Vamos. Te estamos queriendo de dar... No pasa nada. ¿Vale? Y en el montaje te dice 6. Ahí hay 5 LEDs y en el montaje hay 6 LEDs. Y van a montarlo. Los LEDs están aquí y los 3. Aquí tenemos los LEDs y aquí hay resistencia, según me han dicho ellos. Con los ohmios. Y la ohmia. Aquí tenemos a la ohmia que está montando. Lucas, Miguel, ven un segundo. ¿Por qué no está aquí los LEDs? Aquí está el menos. A ver. Que está que lo mea, Lucas. Bueno, venga, cuéntanos. Tienes que hacerlo aquí. Madre mía, Miguel, otra vez. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa ahí en el vídeo? Ah, muy bien. ¿Qué tal lo tienes, juega? ¿Qué es la puerta? Vale, esta puerta. Venga, a ver. Eso sí. ¿Qué hemos hecho? Está conectado el negativo y ahora lo vamos a poner el GND. El GND. ¿Qué es el GND? La masa. ¿La masa, no? Sí, ¿no? Vale, la masa. A ver, vale. Vale, entonces ahora... Tienes que utilizar 6 puertos, lo que queráis. Primero conectamos los puertos. Vale. Conectamos los puertos. ¿Qué es el GND, vale? Primero vamos a ponerlo aquí abajo y luego ya. No, vas poniendo otro abajo y yo arriba. Vale. Hacelo en secuencia, ¿eh? Pero eso no llega. No llega, Miguel. Sí, ponlo para luego. Es para aquí. Maki. Que no. Sí. Que no, mira. Míralo. Así que es el primero. Es el 6. Hacelo en secuencia, ¿eh? Para acá, para acá. El 6. Ah, vale, bueno. Es que no, porque el 6 es el 6. Bueno, vamos a dejarla maniobrar y ya la vamos a resultar. Esto es lo que tiene que suceder. A ver si lo coge de la cámara. Se va encendiendo y apagando en correlación. Y eso con la placa base. ¿Esto es una placa base? ¿O qué es esto? Esto es un simulador. Un simulador. Es algún modelo o algo así. Es que tiene que ver con Arduino, ¿no? Sí, es lo mejor que hay. Vale. ¿Y esto es que tienen que programarlo ellos? Sí, esto de aquí es la programación, donde el tiempo de retardo es 50 milisegundos. Vale. ¿50 milisegundos? Milisegundos. Entre muy lleno. Vale. Para que el ojo lo aprecie y sea muy córido. Voy a aumentar el tiempo. ¿Qué tal de más en encenderlo? Si lo pongo a 150, tengo que detener la simulación. 150. Va a ir como más lento. Vale, vale. Ahí se ve que va más despatito. Entonces la clave está en el tiempo. Y luego la programación. Me gustaría aprender esto en este verano o lo que sea. Yo a verano. Yo tengo tiempo. Porque esto, el año que viene van a dar las placas base. Ahora lo voy a dejar en 10. Y van a dar cosas de robótica el año que viene. Eso es genial. Ya no lo tiene en 10. En 10 ya es demasiado. Sí. En 10 ya parece un poco. O sea, que en realidad, cuando tú estás viendo las luces continuas, en realidad son pulsos muy rápidos, ¿no? Y van a ser pulsos muy rápidos. No ves, digamos, el tiempo que estás en encender y apagado. Pero puede llegar un momento en que tú lo veas encendido siempre. Y en realidad está dando, apagando, encendiendo, apagando, encendiendo, rapidísimo. Más rápido que lo juego que está. Ahora con 70. Va ajustando en distintos palométricos. Ahí se ve. Vale, este se ve bien. Entonces, apina milisegundos. Miguel. Perfecto. Perfecto. Ahora tienen que modificar el código. Está conectado. Lo van a conectar con el ordenador. Y modifican el código para que se mueva. Como no se lo ha dicho Miguel. Vamos a subir el programa. Ya lo he puesto yo aquí con Arduino. La versión es la 1.819. 1.819 la versión. Y ahora van a trabajar cambiando el código que lo tienen ahí. Pero el 6 es donde termina, entonces sería un 7. Tiene que poner un 7 donde está marcando nuestra compañera. Sí. ¿Por qué hemos añadido? Porque tú una RAID. Es tú una RAID que tiene de 0 a 5. Entonces cojo... No, entonces que 6 o 6. 6. Un 6 no vale. Ah, pues no, vale. Entonces, ¿por qué nos dices que tenemos que cambiar? Si es mentira. Aquí hay que poner el paréntesis este. ¿Qué paréntesis? Ah, no. Sí, es que se lo sé qué. Pero, ¿esto qué es? Un punto como online. Lo suyo de la hoja que yo he visto. Esta, África, ¿y por qué no has visto esta hoja? Ahí se ve más claro. Pero C. Muy bien, decifra tú eso. Sí, se decifra muy rápido. 5, 6 porque el amoño de mi uno. Le dan a la V. Le dan a la V para verificar. Y con verificar... Ah, bueno, espera, espera, que no he puesto. Que no he puesto todavía la placa. O sea, que no voy a conectar. Y se le da a verificar la V. Y ahora se ve el rey. ¡Resultado espectacular, chiquito! No, no, que no lo he recibido, no. Porque esta... Se le quedó brava que yo le puse lo otro día. Ah, le doy otra vez. Dale ya a confilar, que es la flecha. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Confilar y subirlo. Confilar y subir. Y ahora le está haciendo una orden diferente y que lo está cogiendo. Y ahora a tomar la... Cambiarle el ciclo... ¿Dónde pone... ¿Qué tiempo pone? 50, cambiar. Si no, por ejemplo, a 10. Ahora va el cual medio. Cambiamos el ciclo a 10. Todos. Los 4. ¿Qué 4, 6, 2. Hay 4. Esas 2. Madre mía Miguel, me estoy mirando, ¿eh? Venga, que se está oyendo a Madre mía Miguel, que todo se sabe muy bien. Ay, perdón. ¿De verdad? Ahí estamos. Estos ordenados es demasiado raros, ¿eh? ¿De verdad, no? Ya está, compila y su mamá. Ahora compila. Y compila ella a darle la orden para que... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Increíble! Es como sacudir una bandera, ¿eh? O un pañuelo. Es como un pañuelo. Digital. ¿Mola muchísimo? Ahora que hemos ido, por ejemplo, ¿Cuántos estaban? 50. Démoslo a 100. Ahora lo va a poner a 100. ¿A 100 significa más rápido? Más lento. Más lento. Más lento, más lento porque es 100 milisegundos. Venga, por favor. ¿Ya lo has puesto? Ahora ya está cogiendo el código que estoy ahí y va más lento, más lento, más lento. Pero tiene que darle simple a 6. La modificación. ¿Cómo va a subir? Sí, a la flechilla. Que sí que le he dado. ¿Pues eso lo guarda? ¿Y esto no se gasta? ¿Esto no se gasta? ¿De tanto cambiar el código y no ir más ganearlo? ¿No? Miguel está viendo. Miguel lo está mirando. ¿Y cuánto vale la placa esta? 50 o 40. ¿30 o 40 euros? Depende. ¿Y cómo se rompe? Porque yo la rompería. ¿Que no se rompe? Hay que tener cuidado. Lo único es querer pilar con la tensión. Si va con una fila exterior o alguna fuente, hay que tener cuidado. Porque no esté sobrecargado. ¿No? Miguel, vamos a hacer una... ¡Uy! ¿Cuánto aguanta de 3? Uy, calla, que no sé lo que he hecho. 5. Vamos a hacerlo con... Mira, vamos a hacer un cambio con los de abajo. Ponle a los de abajo. No, vamos a ponerle 5. Otra nueva cosita que coja más bonita parpadeo con este código que vamos a aprender nosotros. Que está compilado o como se llame. ¿Qué significa compilado? Eh, yo no lo sé. Pero tiene que ver con qué. ¿Con pila? ¿Qué es compilado? ¿Qué es compilado? Digamos que es depurar el programa para ver si tiene algún error. Y yo sé para mí no lo he escuchado nunca. Y luego ya lo que hace es que lo sube. Y luego lo sube. Bueno, que el primero que verifica el código. Por si hay algún error y te avisa. Claro. Vale. Y ya lo sube, que significa que le da la orden a esto y se queda grabado para las siguientes veces ya, ¿no? Si no se queda grabado así. Oye, mira, mira. Entonces, bueno, pero entonces esto queda el momento en que tendrá una capacidad que se sature. Por ejemplo, yo la cojo, creo uno nuevo, archivo nuevo. Y le digo, y lo subo. ¿Cómo que lo sube? Mira, ¿qué está haciendo? ¿Qué ha dado uno nuevo? Mira, el otro. ¿Ves como peque? Lo he reseteado. Lo he reseteado. Y ha borrado todo el código. Eso es lo que tienes que hacer con los demás, ¿eh? Pero mientras no lo borres, se te queda con el último que te voy a llevar. Con el último código. Se lo borro para que lo puedes multiplicar hasta que quiera. Vale, vale. Entonces, mejor dejarlo al lado por si tienes que darle cambios. Por si tienes que darle cambios. Y no hacerlo desde el principio. Vamos a poner una mejora o algo, o añadimos componentes. Y si le ponemos aquí... Y además, lo bueno que tiene es que aparte de dar look, hace más pequeños a los niños. Para que hay una piruleta, a ver, no sé qué tiran. Es más pequeñita. Cuidadla, cuidadla. ¿Y si le ponemos aquí? ¿Y si le ponemos aquí? No, ya no.